Si tú estás pensando si quieres tener tu membresía de Moni Angelitos o no y para qué sirve, te cuento. Si tú tienes tu membresía, si tú la adquieres, me ayudas a mí, a Moni Angelitos, para poder seguir haciéndoles más contenido, poder seguir trabajando para ustedes. También le das apoyo al canal para que podamos seguir trabajando con buen equipo, una buena cámara, buenas luces, etc. ¿Y qué beneficios puedes tener? Pues un montón. Hay cinco tipos de membresías, hay una muy económica y una un poquito más alta, pero entre más se pague, tienes más beneficios, ¿no? Entonces, en cada una de las membresías tienes diferentes beneficios muy bonitos, como mensajes gratuitos cada mes, garantizado al final de cada mes. También podrás ver los videos antes que nadie, descuento en los productos de Moni Angelitos, envío gratis de cualquier producto de Moni Angelitos, etc. Entonces, si quieres saber un poquito más, si estás considerando adquirir tu membresía de Moni Angelitos, checa la información que te estoy dejando en la descripción del video y dale join.